Buenas noches, querida comunidad orroquial, esta novena está marcada por clima de festejo, estamos de jubileo, nuestra parroquia cumplió 50 años de evangelización, pero eso es un tiempo de gracia y de esperanza, es un tiempo en el que hacemos memoria agradecida por tantas personas que dedicaron su vida para acrecentar y fortalecer la fe en nuestra comunidad, entre ellos recordar al padre Max Wendler que preparó el camino para que la capilla Marius y la gracia convirtieran en parroquia, al querido padre Miguel Ángel Garay que llevando adelante el desafío de los comienzos fue nuestro primer párroco durante 31 años, todo con una vida de entrega pastoral dedicada a la comunidad, y junto a ellos el agradecimiento a tantos fieles que dedicaron y dedican su tiempo a través de diferentes ministerios, movimientos, grupos parroquiales, gracias a Dios son tantos que es imposible nombrarlos a todos, que todos sean agradecidos y para los que ya no están físicamente, va nuestra oración, que hoy tiene un tono especial, porque nos acompaña el coro oral canteado. Gracias. 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 Bueno, la próxima se refiere a un llamado a Cristo Jesús en ti, la patria espera. Bueno, en estos momentos también queremos pedir a Cristo Jesús por nuestra patria y después terminamos esta primera parte con un Gloria, o sea una alabanza. Cristo Jesús, en ti la patria espera, gloria buscando con intenso ardor Guíala tú, bendice su bandera, dando a su paz magnífico esplendor Salve divino, foco de amor, salva al pueblo argentino, escucha su clamor Salva al pueblo argentino, sagrado corazón Cristo Jesús, altar donde se ofrece, todo el amor que el mundo tiene a Dios Haz que el amor nos una en esta vida, para formar un solo corazón Salve divino, foco de amor, salva al pueblo argentino, escucha su clamor Salva al pueblo argentino, sagrado corazón Gloria, gloria al eterno Gloria, el firmamento proclama tu memoria Gloria a ti, forjador de las almas Hasta el fulgor de la estrella te aclama Gloria a ti, vencedor de las almas Gloria y osana Gloria y osana Gloria y osana Gloria y honor Bueno, queríamos hacer un poco un rí de canciones Queríamos ahora ofrecerle algo el repertorio popular Empezaríamos con una chamarrita Y agradecemos a dos músicos que nos acompañan A Cecilia en guitarra y a Matías en teclado Gloria y a Matías en teclado Dicen que la chamarrita bajó por el Uruguay Algunos de que la vieron contra el Paraná Cruzan por Bacada Grande, ir al rancho de Don Abel Después meterse a las islas y en la selva del Montiel Anduvo de Bogotlera con los cielos del Tután Y roida de escardoso del Tecán Chamarrita, chamarrita, noviecita litoral Costera, entre Riana Costera por nacimiento y entre Riana por demás Comenta a los pescadores Que a veces la suelen ver en una canoa de luna de María Espinel Dicen que la vieron triste por los vagos de la paz De un sanzar enamorada que vivió la libertad Por eso es que desde entonces la gatoria litoral Chamarrita, 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 chamarrita Chamarrita, chamarrita, noviecita litoral Costera, entre Riana Costera por nacimiento y entre Riana por demás Chamarrita, 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 entre Riana Acción al ocular or ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 El carnavalito de mi querer y toda la nueva venga a bailar El carnavalito de mi querer y toda la nueva venga a bailar El carnaval de tierra venga a bailar Bueno, no sé, nosotros nos sentimos como que está muy fuerte la música No sé para ustedes si escuchan bien el coro porque tengo muchos hombres pero están todos contidos allá atrás No sé, no se los ven casi Pero si no podemos ponerlo Bueno, vamos a terminar la actuación Espero que les haya gustado Con un chamamé kilómetro más ¡Gracias! 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 Interclamados por el nuestro corazón, siempre en nosotros tu amor. Todos unidos queremos cantar y de tu mano, Señor, caminar. Iglesia viva, llamada a la santidad. Llenos de gozo, vamos a evangelizar. Todos unidos queremos cantar y de tu mano, Señor, caminar. Iglesia viva, llamada a la santidad. Llenos de gozo, vamos a evangelizar. ¡Gracias!